¿Tú vas a sacar tu propia línea de productos de esos? ¿Vas a hacer algo? Sí, mira, yo estoy, claro, yo creo que a mí nada me va a detener. Yo como tuve una idea hace años, la estoy rehaciendo otra vez, estoy reformulando cosas muy padres. De hecho, te voy a mandar, te voy a regalar. Son cosas muy padres, naturales. No sé si viste a mi hija, ha bajado casi 20 libras en tres meses. O sea, ella es una niña que sufrió bullying por sobrepeso en la escuela. Mi niño sufrió bullying porque le decían que mi hija estaba gordita. Decidió ponerse a dieta, decidió ponerse las pilas. Tratamos una fórmula nueva en ella de alimentación. Obviamente algo sano porque es una niña todavía, pero le ha funcionado muy bien. Y yo creo que esto va a ser lo que va a innovar la alimentación en la comunidad latina. Entonces, ¿tú estás inspirando más en tu hija? Porque obviamente el bullying es algo que obviamente... El bullying es algo terrible. Yo creo que más en las niñas. Porque mira, las niñas empiezan a crecer y quieras o no, empiezan a agarrar su cuerpecito más, tal vez se hinchan poquito. Tal vez es cuando empiezan como a embarnecer, ¿me entiendes? Su cuerpo que empieza a agarrar forma de mujer. Y a veces te quedas gordita y tú piensas que así te vas a quedar. Pero no, tu cuerpo va a cambiar. Si tú quieres cambiarlo, tú lo vas a cambiar. Entonces, es lo que yo le estoy enseñando a mi hija, que se tiene que querer y se tiene que valorar como ella es. Oye, ¿se van a hacer ejercicio las dos? ¿No hacen alguna actividad junta? Sí, mira, ella se va a hacer ejercicio conmigo, se va a hacer ejercicio con su papá. Su papá la ha estado apoyando muchísimo también en esto de perder peso. Nosotros en cocinarle, en hacerle su comida especial, en darle sus suplementos, todo eso. Igual su papá, en eso sí me ha apoyado mucho su papá también en la alimentación de la niña. Oye, ¿cómo puedes decir eso de que se cuidan? Pero si tú amas la Nutella. O yo soy, no, no, no. Yo la Nutella, se cuenta que es como cuando le pones al ratón el queso en la trampa. O sea, yo si hay Nutella, rompo cualquier dieta que hay. De hecho, ahorita estaba viendo un video porque voy a hacer una nieve de Nutella. Yo la voy a hacer para mí, para comérmela en mi casa. No, 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 imagínate. Sería buenísimo, pero yo la voy a hacer para ver si me sale. Bueno, pues ahí nos comparten la receta también, ¿eh? Sí, no, muchas gracias. Oye, por último te quisiera preguntar.